Bueno, antes que nada, quiero decir que para mí es un orgullo muy grande ser el capitán. Sé lo que conlleva ser el capitán de este club, pero tuve la suerte de tener grandes ejemplos como Puyol, Xavi y por último el gran Andrés, que lo vamos a extrañar mucho este año. Gracias.